Casa Contenedor Bioclimática A partir de una premisa clara y específica, el arquitecto Alejandro Martín Torrente finalizó la edificación en 2019 de una casa con contenedores de carga reutilizados en un lote de 1.010 metros cuadrados con una superficie construida de 288 metros cuadrados y aplicando soluciones bioclimáticas en Alcalá de Guadaira, Sevilla, España. Para el proyecto se utilizaron seis contenedores de carga de 40 pies y un contenedor de 20 pies, todos ellos Hi-Cube. Al diseñar la casa contenedor, el estudio de arquitectura abandonó la idea de hacer una habitación dentro de cada contenedor debido a que uno de los requerimientos fue que la casa debía de tener dos dormitorios dobles independientes, por lo que se adoptó la idea de crear un proyecto más retador. Ya definido el proyecto, y una vez determinada la configuración final de los contenedores de carga, se realizó su correspondiente implantación en el sitio, cuya orientación es privilegiada. El cuerpo volado de un contenedor, al frente, sobre la piscina, enmarca el porche y lo expande con su contraparte norte, ubicando el espacio de la sala comedor en medio. Obsérvese que el contenedor, que parece estar flotando, está estructurado desde la parte media superior y retenido en tensión hasta la base en el lado opuesto. Para formar el entrepiso, se cortaron dos chapas completas y se giraron. Una tercera chapa se extendió cinco metros, sobre ellas, hacia el frente. También se fijaron puertas a intervalos para sostener el conjunto. Pisar las chapas, alterando su compilación lógica, fue un gran reto. La integración de un entrepiso en la edificación principal facilita la circulación del aire interior y provee de luz natural, tanto a la sala comedor de la planta baja como al corredor de la planta alta. En climas cálidos, es recomendable utilizar una envolvente arquitectónica alternativa, como lo son las fachadas ventiladas. Estas fachadas no suponen alguna mejora sensible en invierno, pero sí en verano. La radiación solar incide sobre la capa exterior y la calienta. Este calor acumulado se disipa por medio de la capa ventilada trasera. De este modo, la capa ventilada colabora con la capa de aislamiento, reduciendo la cantidad de calor que llega a la pared y, por lo tanto, evita que el interior de la edificación se caliente en exceso. Las características del lote, con más frente que fondo, favorecieron a la realización del proyecto. Como primera impresión, un primer volumen de dos alturas, ciego en casi toda su superficie, actúa como barrera y, a la vez, como un apoyo a un entorno más íntimo, tras cruzar la puerta principal de la casa, la cual fue realizada con material reutilizado. El proyecto de la casa contenedor principal se desarrolló en un plano abierto. El interior de la planta baja, donde se lleva a cabo la vida social, consta de sala comedor, cocina con una isla central y medio baño. También se cuenta con un dormitorio independiente, con baño y espacio para una cama doble. En la planta alta, se localizan dos dormitorios con espacio para camas individuales y uno de ellos con acceso a una terraza con vista a la piscina. Un tercer dormitorio, el dormitorio principal, con espacio para una cama doble y una pequeña sala de estar, está equipado con un baño, lavamanos doble, esquina y un balcón. Además, la casa cuenta con una piscina, un porche, un solarium y, en el extremo sur del lote, con un micro apartamento independiente, con sala comedor, cocineta, un baño y espacio para una cama doble. A este también se le denomina la casa de la piscina, que es un séptimo contenedor de 40 pies y sirvió para realizar pruebas a las soluciones constructivas implementadas. Algunas de las soluciones bioclimáticas aplicadas en este proyecto fueron El revestimiento interior de las paredes en la planta baja y la planta alta con paneles de yeso laminado El revestimiento interior del techo en la planta baja con paneles de yeso laminado y parcialmente con paneles de yeso laminado y madera en la planta alta El aislamiento, térmico acústico y el revestimiento exteriores, este último, a través de los paneles de cemento reforzado que fungen como una fachada ventilada de altas prestaciones Las ventanas con una adecuada protección solar y elementos de sombreado alargadas en sentido vertical y situadas en la cara interior del muro con una orientación al sur por tratarse del hemisferio norte Estas dejan entrar menos radiación solar en verano, evitando el sobrecalentamiento de edificaciones soleadas La colocación de un alero integrado, el cual fue diseñado considerando la orientación solar sobre la sección del corredor y del área de la sala comedor Además de una banda acristalada con alero y con orientación hacia el sur en la parte superior del segundo nivel También se cuenta con elementos de sombreado contra la radiación solar directa en las puertas La combinación de todas estas soluciones bioclimáticas Hace posible que la edificación alcance la categoría A en la calificación de eficiencia energética de la normativa de la Unión Europea El resultado de este proyecto fue una hermosa edificación fresca con la reutilización de contenedores marítimos energéticamente eficiente, de estilo moderno y con la aplicación de la cargotectura y de algunos conceptos de la arquitectura bioclimática cuya finalidad es la disminución de los impactos ambientales y la reducción del consumo de energía Actualmente, Salvador Solís Rizo está ejecutando un proyecto acerca de la aplicación de la cargotectura a espacios habitables asequibles y sustentables a través del video canal en YouTube Casa Contenedor La Alternativa Además, cuenta con el tablero Casa Contenedor, Arquitectura con Contenedores, Cargotectura y en Pinterest También lo puedes seguir en su página de autor en Amazon La dirección electrónica de cada uno de los sitios mencionados aparece en pantalla Para cualquier duda o comentario, favor de contactarlo en casacontenedor.yahoo.com Gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!